Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. ¿Qué crees? Ya tenemos nombre para la sección. Se llama Ruido Social. Próximamente nominados a los semis. Próximamente. Salimos nuevamente a las calles para hablar contigo y lo que vamos a preguntar en esta ocasión es ¿Qué es lo más raro que te ha pasado en el transporte público? En el diario de Daniela Ahorita sabemos que el transporte público es una locura, es una moneda en el aire, no sabes si te van a saltar, no sabes si va a chocar, o sea, de verdad que es un desastre, lamentablemente. Se han escrito tantas cosas. Y vamos a preguntar cuáles son las experiencias de las personas que usan el transporte. Nos venimos a la Glorieta de Insurgentes para preguntar a la gente que quiera hablar con nosotros cómo es su experiencia en el transporte público. Así que vamos a empezar. Acompáñame. ¿Cómo es tu nombre? Juana. Juana, ¿tú usas el transporte público regularmente? Sí. ¿Y qué es lo más loco que te ha pasado en el transporte público? ¿Como vagoneo? Ajá. Pues el ver que se pelean siempre, las mujeres más. No manches. Las mujeres son las... ¿Cuál crees que sea el motivo porque somos más leonas? Pues el estrés, ¿no? Tienes que llegar temprano a tu trabajo. Pues yo siento que es eso porque es más en las mañanas cuando se dan con todo. ¿Has visto jalones de pelo, todo? ¿Has visto que se saquen sangre de plano? Sí, no, sí, llevarlas al cívico. Llevan siempre al cívico por pelear. ¿Tú eres de las que se mete o dejas que se dé? A veces se mete uno porque pues hay veces que hay chavas que sí se meten con personas más adultas. Yo me acuerdo que antes veía a las viejitas en el metro y yo decía, hay una abuelita tierna, pero son las que más pellizcan, son las que más pellizcan y meten golpes. Una vez una señora se me sentó en las piernas, ¿tú crees? Es porque como que dijo, ay, me va a dar el lugar y yo dije, ay, no señora, yo también estoy cansada y se me sentó en las piernas. Muchas personas quedamos estresadas y pues hay veces que queremos desquitarnos con otras personas. Exactamente. O sea, es el estrés del diario, ¿no? Buscas quién te la paga, no, quién te la hizo, ¿no? Este gorila occidental no es ningún matón. Macumba es todo un padre de familia que cuida de cinco machos. ¿Tú te has agarrado en el metro? Pues... Confiesa, confiesa. Pues sí, hasta con compañeras, ¿no? Porque pues hay veces que... ¿Vendes ligas? Ajá, liguitas. Luego habemos muchas ventas. Yo traigo liguita y otra trae liguita, pues tienes que esperar tu tren. Es más del lado de mujeres, porque del lado de hombres todavía es un poquito más... Tranquilo. Más tranquilo, pero del lado de mujeres sí es muy estresante. Es que sí, oigan, luego cuando te dicen, voy a separar mujeres y hombres, tú dices, no, tengo miedo. Por eso yo siento que muchas se van del lado de hombres, porque pues sí es más estresante en mujeres. A mí me da más miedo una vieja encabronada que un güey encabronado, la neta. Sí, porque pues con el hombre te dices, ay, pues le aviento, ¿no? Y ahí llegan los policías y lo calman, pero pues con una mujer sí es de que... Sí, pues ni modo, hay que medirse, a ver si es cierto, a ver si muy maciza, pues a ver si es cierto. ¿Cómo es tu nombre? Irvin Medina Chávez. ¿Griffin? Irvin. Ah. ¿Tú usas el transporte público regularmente? Tanto es mi divertinaje, que mejor como que... Te das la vuelta. Es una asistencia para mí como un curso de música o CETIS aquí, que en otro lugar este número puede ser Cebetis o CECATI, CECATI donde hay taller, por lo mismo que a veces luego no quiere hacer uno nada. Eso sí te entiendo, luego uno no quiere hacer nada. Amigos, ¿estamos con...? Alejandra. ¿Tú usas mucho el transporte público? Sí, claro. Oye, ¿y qué es lo más loco que te ha pasado en el transporte? ¿Te han asaltado? ¿Has visto peleas? He visto cómo bolsean a la banda o cómo sí le quitan este... Y que la policía no haga nada, creo que eso es lo que más molesta. O sea, hasta ellos incluso te advierten. Cuida tus pertenencias y todo a la mano, entonces... Cuida tus pertenencias porque yo no las voy a cuidar, mano. Sí, claro. ¿Te ha tocado ver los grandes caldeos que suceden en el metro? En el vagón mixto, sí, claro. Ahí ya meten mano, como que te empujo, pero te empujo con la pelvis, entonces... No, no está chido. Tampoco con el chosto, eso ya... Tampoco con mi mano la chichi, así tipo. Cuando es consensuado, todo está chido. O sea, a mí la verdad, personalmente, no me gusta ver la gente que se... Se va caldeando en el metro. Que se va caldeando en ninguna parte, me parece algo íntimo. Pero cada quien, o sea, mientras no te metas con un tercero, yo creo que está chido. ¿Qué pasa en el último vagón del metro? Se dicen muchas cosas sobre que, pues, ahí están incluso pulseritas de colores que... Hablan más que uno mismo. Se supone que es por colores. Yo sé esto porque me lo platicaron, ¿no? Pues, como que... Pues, los colores indican cosas distintas. Yo, sinceramente, no sé. Pero sí, es arrimón, beso, ligue, cosas así, ¿no? Vámonos saliendo del metro o algo así. No, mancha, está cañón que tú vas con tu pulsera verde sin saber qué chingados. Y de pronto te cae un arrimón. Y tú, ah, canijo, a mí solo me gusta el verde. Estamos con... Kenia. Kenia. Oye, ¿tú usas mucho el transporte público, el metro? Ay, pues, la verdad, trato de no usarlo porque es un poco... No me da miedo, pero es muy caótico. Pero recientemente opté, pues, tal vez por armarme una bici y tratar de moverme a todos lados en la bici. ¿Prefieres la bici? Sí, la verdad es que sí. Y no es también... Es que luego hay mucho conductor agresivo con los bicicletistas. ¡Ay, bicicleta! Bueno, pues... Con los bicicletistas. Sí, pues, sí, la verdad es que sí, pero... El acoso que está un poco rudo en los camiones, más que en el metro, como en el transporte público ya de ruta, es donde sí me ha tocado. Incluso hubo un tiempo en el que cambié así como completamente la ruta para volver a mi casa del trabajo porque me pasaba ya muy seguido que en la noche así no faltaba... Miradas, de qué toqueteo. No, pues, ajá, de qué toqueteos, ya sabes, ¿no? Así de que vas así y como de ahí, ahí, así, ¿sabes? Y ya era así como de a ver, ¿qué está pasando? Y al principio sí me costaba como mucho trabajo... Decir, quítate. Ajá, exacto, alzar la voz. Me ha tocado de que ver así señores que van viendo deliberadamente porno, ¿no? Y es como de what the fuck, señor, ¿no? Sí, la gente está medio... Pues, se lo voy a ver y chicle y pega, ¿no? Ajá, ajá, ay, no, no manches. Pero sí prefiero muchísimo, mejor desplazarme en la bici. Y aparte te vas poniendo mamadas de la pierna, ¿no? Para soltar un patadón si se ocupa. A mí sí me ha tocado, la verdad, que me toqueteé en gacho. En el metrobús me tocó a ti, Paps. La misma, un señor me iba agarrando mis partes nobles. Yo iba súper desvelado y no hice nada hasta que desperté, hasta que sentí la mano. Al Paps se lo manosearon dormido. No manches, es que eso de las manoseadas está bien feo. A mí fue muy desesperante, me estaban agarrando, la neta, ya en mal plan. Pellizqué la mano. ¡Joder, mi chiva! Y como estábamos tan llenos, ni siquiera sabía quién era. O sea, había tantas cabezas. Yo decía, deja de tocarme, puerco, y todo eso así. ¿Tantas cabezas? Güey, es que no sabes, o sea, como mopes, güey. O sea, solo ves cabezas, no sabes quién tiene manos y quién no. Eso me ha tocado también, lo del acoso, lamentablemente, no está chido. Y no olvides suscribirte al canal, estamos muy cerca de llegar a los 100 mil suscriptores. Eso nos tiene muy emocionado. Yo ya empeñé esa placa de 100 mil suscriptores, así que me urge que me llegue. Así que suscríbete al canal, no olvides dejar tu comentario. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia en el metro, o qué ha sido lo más loco que has visto en el metro. Dale like, eso para nosotros es súper valioso. Y seguimos con el video. ¿Nunca te ha tocado que te asalten en el transporte, aparte del acoso? Sí me han asaltado un par de veces, con pistolas y con cuchillos, armas blancas. Nunca me han quitado mucho porque llevo mi teléfono de 5 pesos, ¿sabes? De caja de cereal. Entonces ya. Que trae chicles en vez de línea. Dices, no, es que este es de chicles, mano, este no da línea. Sí, exacto. Está bien cañón como cada transporte tiene su personalidad, ¿no? O sea, en el metro te pasan unas cosas, en el micro te pasan otras y en la combi te pasan otras cosas. Sí, claro, es diferente. ¿Cómo es su nombre? Javier. Javier, ¿usted usa mucho el transporte público? Sí. ¿Qué tanto, digamos? ¿Cuánto tiempo tarda en transportarse a su trabajo? Bueno, traigo mi coche, dejo los bajones, es un estacionamiento y ahí agarro el transporte público. ¿Y por qué prefiere el transporte a su coche? Menos caro y es mucho más seguro. ¿Se le hace más seguro el transporte? ¿Nunca le ha pasado ninguna novedad? No. ¿Nunca? Nunca. Bueno, me subo a puro metro, el metrobús y a camiones nunca. Son los más fresones, ¿no? El metrobús, el metro. Entonces, ¿nunca ha tenido una experiencia fuerte en el metro? No, no, no. ¿Ha visto peleas? ¿Ha visto? ¿Por qué no se dio cuenta? Pero no falta para mí, porque se peleen ellos, ¿no? Está divertido eso. O sea, ¿recuerda por qué se estaban peleando? Uno, sí, el último, iban pasando un grandote y un chaparrito, se dieron un brazo y con eso. Ya con eso, o sea, estaban buscando víctima ya para pelearse. Y pobre chaparrito, si le dieron puerta. Entonces, ¿usted tiene muy buena opinión del transporte? Sí. Bueno, salvo cuando se estrellan, ¿verdad? No me ha tocado tampoco. Sí, ¿eso no le da miedo ahora que vio que le vaya a tocar un estrellamiento de metro? Sabemos que no. No, esperemos, no hay madera, pero... No hay madera, pero... ¿Cómo es tu nombre? Miguel. ¿Tú usas muy seguido el transporte público? Sí, toda la semana. ¿No te ha tocado presenciar fajes de novios en el... Es demasiado. Pero de que literal, sin pudor, ni respeto, así, pues metiendo a mano y es como... ¿Tú te has metido algún caldillo ahí en el metro? No, aún no. Ah. Aún no, pero es mi metro 2023, ¿no? ¿Por cuáles han sido los motivos que tú ves que se pelean? De que se empujan. Como niñas, pues, cuando era de que me empujaste, no, te fuiste primero. Ah, horrible. ¿Qué hay en el último vagón del metro? De género. Ah. De género. Lo más raro que me ha tocado ver, ¿cómo decirlo para que no me censure YouTube? Una... Felicción. Katia Berenice. Katia. Oye, ¿usas tú muy seguido el transporte? Súper. ¿Ahorita estás aquí en...? Pues, vengo de la escuela. ¿Cuánto tiempo te haces de tu casa a tu escuela? Rayos, como hora y media, dos horas. ¿Qué es lo más así cañón que te ha pasado en un trayecto de... a la escuela o así en un trayecto en el transporte público? Pues, creo que ahorita en la mañana me tocó que unas chavas se venían peleando en el metro. Así de que... No manches. De que venían todas así de que apretadas en un solo lugar. Es que es cañón eso, sí. Una señora fue como que dijo, ya, quítense y pues las empezó a empujar y así. Y se empezaron a pelear las morras. Sí, bueno. Fíjate que era lo que nos dijo justamente otra persona, que el vagón de mujeres es el más tosco del mundo. Neta, traigo mi mochilota porque, pues, te digo, estudio maquillaje y... Tienes que traer tus cosas. Tengo que traer así un buen de cosas. Y me ha tocado que me han mentado la madre por traer cosas. ¿Y tú qué haces? Yo creo que nada más ignorarlo porque, pues, también no se me hace chido como ponerse a discutir, pues, si somos morras todas, ¿no? Claro. Entonces, pues, no está chido. Ay, yo una vez sí pellizqué a una viejita. Pero es que ella me pellizcó primero. Y yo, ay, señora, basta, ya no puedo soportar más. Me ha tocado que me pellizquen las chichis, güey, y así de esa señora que sabe dónde está la glándula que duele. Y yo, ay, no, ¿por qué me hicieron esto? ¿Te han asaltado? No, jamás en mi vida me han asaltado. ¿Nunca? Nunca, nunca, nunca. Suertuda, a mí tampoco. Chocala. ¿Cómo es su nombre? Susana Chávez. ¿Usted usa mucho el transporte público? Pues, sí. ¿Nunca le ha tocado un asalto ni nada? No, no. Dios me libre. Ay, Dios la bendice. ¿Qué opina de la gente que se anda caldeando en el metro, jefa? Porquerías de ellos, ¿no? Hay que amarse, pero no, ya ahora ya se descararon muy feo. Ahora sí que son diferentes etapas, ¿no? Sí. Yo viví otra etapa, ellos están viviendo su etapa y pues cada quien su vida. ¿En su época no se ocupaba eso? No, porque eran citas así. 15 minutos y métete para tu casa. O sea, ¿usted llegó pura al matrimonio? No pura, pero no me, no, no, este, no me, no. Se me han perdido muchas, este, cosas bonitas, ¿no? Que son los principios. No me espanto, ¿no? Cada quien vive su juventud y cada quien. Sí. Somos modernos, pero no al extremo. Yo digo, soy moderna, me tengo que adaptar, tengo jóvenes, nietos jóvenes. Ajá. Me tengo que adaptar. Claro. Pero hay cosas que no. Te digo, los principios son los que se han perdido. ¿Cómo es su nombre? Estefanía. Rodrigo. ¿Ustedes usan mucho el transporte público? Yo sí. ¿Tú? Sí, también. ¿Les ha tocado ver algo feo, peleas, que los asalten? Sí, también me ha tocado ver peleas entre señoras y... Es que eso está muy cañón porque todas las personas que les hemos preguntado nos dicen, las señoras son de Temed. Pues a mí, por ejemplo, una vez me tocó ver a una señora que... Pues una señora estaba empujando a la otra con las bolsas que traía y pues ahí se empezaron a decir de cosas. Y ya bajando, pues ya fue cuando se... O sea, sí hubo jalón de pelo y todo. Sí, totalmente. Cuando se bajaron del vagón fue cuando se empezaron a agarrar. Pero yo pues yo estaba adentro, o sea, yo nada más estaba viendo. Sí, hasta uno se queda con el pendiente y uno de... Ay, ¿en qué habrá terminado ese gran chisme? ¿A ti también se te hace que las morras son un poquito más agresivas? Sí, son... Es que con tantito que las toques es como de, ay, ¿por qué me empujaste? O fíjate, entonces siento que en ese aspecto se ponen un poquito más intensas. O sea, pero es que no puedes pedir que no te toquen si va saturado. Sí, exacto. O sea, pues estás viendo que está lleno, no tienes por qué como hacerla de... Emoción si ves que pues no tienes para dónde moverte, exacto. ¿Te ha tocado que te canten un tiro? Pues no, pero sí como hacen sus caras, ¿no? ¿Y te ha tocado cantar un tiro? ¿Has dicho, quítate? Pues no, hasta eso no. O sea, es como de, ay, no te preocupes, entonces... Oye, ¿y nunca los han asaltado? En una micro me quitaron el celular. A mí sí, dos ocasiones. De hecho, justamente en la combi del estado para acá, casi llegando Indios Verdes, se subió una parejita, hombre-mujer, y escondieron como la combi. Y ahí empezaron a sacar a la gente todo lo que tuviera. Me quitaron solamente como 60 pesos que llevaba de puro cambiecito. ¿Y les ha tocado ver los grandes caldos que se meten en el metro? Sí, también. Sí, sí, también. O sea, van al lado de ti y pues es así como de, ay, ¿coman pan? Enfrente de los pueblos. Ajá. Ay, no, ¿coman pan de enfrente de los pueblos? ¿Tú sí te caldearías en el metro? Dices, ahorita me dijeron que sí, me voy a caldear ya. Es mi momento, lo voy a hacer. Yo digo que yo llegaría nomás hasta un caldo, así bien, pero nada más. Ya, no otra cosa, no. Oigan, ¿y ustedes qué han escuchado del rumor del último vagón del metro? Sí, me he ido hasta atrás y nunca ha pasado nada, entonces... Sí, yo sí he visto. Es que este niño está en todo, velo, que se ve más bien portado. ¿Qué viste? Pues las pocas veces que me he ido hasta atrás, pues he visto así como chavos que se quedan viendo, se tocan. Ustedes saben algo de las pulseras que te dicen que quieres, que dicen, si yo traigo una pulsera verde, ¿significa qué? Ah, que vienes soltera o cosas así, ¿no? O que quieres un beso. Yo he escuchado, pero no... Yo también nada más he escuchado, pero nunca lo... Ajá, no. Amigos, pues ya terminamos de preguntar a las personas, está cañón, nos contaron cosas súper interesantes y lo que me llamó un chingo la atención es que todos concordaron con que el vagón más violento es el de las mujeres. Fíjate que yo creo que es algo que no se dice mucho, pero se sabe. Se sabe, yo lo aprendí a la mala desde el primer codazo que me metí una abuelita. Yo dije, aguas con las abuelitas porque están locas, pellizcos, pisotones. La verdad es que sí son un poquito más agresivas. Con güeyes bien sensibles que medio pasas, te empujan y ya quieren play to, güey. Tampoco nunca me he agarrado a madrazos en el metro o en ningún transporte público porque hay que estar tranquilos, güey. Es súper feo, la verdad, ya en un tono más serio. Es súper feo cuando pasan cosas graves. Por ejemplo, mi mamá me contó una vez que se pelearon en el micro, que se pelearon así tan fuerte, lo empujaron y el señor se cayó del camión, se desnucó y bye. O sea, por una tontería como de que... Es que me rozaron el hombro, puedes perder la verdad hasta la vida. Así que yo creo que no te pelees, mano. No te pelees, si te empujó, pues ya ni modo. Ya, no pasa nada. No hay que ser gallitos de pelea. No hay que ser gallitos de pelea. Hay que estar tranquilos. Cuéntanos tú qué te ha pasado en el transporte público y espero que te haya gustado este video. No olvides también comentarme qué cosas quieres que preguntemos. Y pues nos vemos en el siguiente video. Yo soy Eva María Beristay.